Estamos en las famosas cuevas de Taulavé, denominada en una de las 30 maravillas de Honduras. Esta es la parte de la entrada de las cuevas de Taulavé, un lugar muy bonito para poder visitar y poder compartir con familia y amigos. Estamos acompañados con la prima Lucía. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!